El punto es seguir haciendo un vino que sea bueno para su salud. Siempre a través de la historia el vino ha sido, no solamente cultura, ha sido buen gusto, elegancia, de verdad el compartir y siempre fue muy saludable tomar vino. Ahora en estos tiempos ya no es tanto porque agregan mucho químico a los vinos. El punto es nosotros, si ya llevamos 22 años haciendo agricultura orgánica, pues por qué no hacer un vino natural, que no lleve absolutamente nada. Este tipo de vinos es irse hacia atrás y no irse hacia atrás. La mayoría es hacer vinos ancestrales como hacían los vinos los egipcios, los romanos, donde los vinos no llevaban absolutamente ningún químico, todo era un proceso natural. Solamente que ellos también no tenían, obviamente no había tampoco temperaturas artificiales, por eso nosotros creamos una bodega de crianza subterránea. Créanme lo que estos vinos hacen su propia magia, la uva hace su propia magia. Ella solita se transforma en las fermentaciones, en lo que se convierte al final en una copa de buen vino. Estos vinos van a tener a ser más semisecos, los vinos tienen que ser afrontados, florales, aromáticos, secos o semisecos. Esas son las palabras correctas para un buen vino, ¿no?